A veces las personas cuando quieren hablar de temas ambientales o de hacer algo ambientalmente amigable o demás se centran única y exclusivamente como en la tendencia, ¿no? En la moda o caen en el tema de greenwashing y la neta no, está chido. Digo, al final de cuentas, este, imagínate, todo lo que le invierten a, no sé, a no utilizar bolsas de plástico, ¿no? Este, a todas las campañas y el dinero de no utilicen popotes, este, y toda esa clase de cosas. O sea, hacer popotes de metal, hacer popotes de guacate. Exacto, o sea, podría ir más, o sea, no digo que esté mal, está chido que la gente empiece a ver. Hacer conciencia. Que tiene, ajá, que haga conciencia, que sean consumidores responsables y demás. Es importantísimo, sí. Pero lo más importante es la aplicación de la ley, o sea, la ejecución de acciones, este, la evaluación de la misma, saber cómo es que se están haciendo las cosas, cómo se tienen que hacer y todo esto parte del conocimiento científico. O sea, al final de cuentas, así es como debe de funcionar. O sea, le inviertes mucho a una campaña para prohibir popotes o bolsas de plástico, ¿por qué mejor no aplicas la legislación ambiental con las grandes empresas que lo que están haciendo es llevar a cabo el menoscabo de la base natural, ¿no? No tienen, ¿cómo se dice? Complicaciones, no hay sanciones, la... Pues el gobierno se hace que no ve porque, pues, curiosamente, pues ya han de llegar pacas impresionantes de billetes a sus bolsas. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué en lugar de invertir tanto dinero en algo así que va a ser dirigido a un único y exclusivo sector, ¿por qué no te encargas de llevar a cabo la protección de ciertas zonas del país, ¿no? De apoyar, este, la investigación científica, por ejemplo, reservas naturales, temas de conservación biológica. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en lugar de decir a la gente no consumas popotes. O sea, puedes hacer las dos, puedes decirle a la gente no consumas popotes, pero estaría chido que empezaras a ver la producción local que hay en tu región, no nada más comprar multinacionales, el modelo económico que tenemos actualmente, pues, obviamente, se encarga de llevar a cabo este menoscabo de la base natural, este, consumir primero y después ver qué pasa, ¿no? Entonces, esa es la situación. Es como, ah, ya no voy a comprar popotes, pero sigo comprando cinco estados al día. Es como... Exacto. ¿Qué sentido tiene? Pues, no, no, no... De hecho, una de las críticas que hacen es que tenemos, pues, la básica, ¿no? Las tres R's, que no sé si sigue siendo como que algo válido o se vea como en lo científico como algo así... No, pues, siempre funciona. O sea, todo lo que sea para mitigar el impacto antropogénico, todo funciona. O sea, al final de cuentas, sí, no es que... De repente, a veces hay banda que me dice, es que eres muy pesimista, ¿no? O sea, si dices que... Fin Diego Rosario, no hay que... O sea, de repente me dicen, me preguntan, oye, biólogo, ¿y hacer una limpieza de playas está chido? Y yo digo, sí, pero... Pues, ya, es una limpieza de playas. Pero no ayuda al ambiente. Pues, estás quitando basura. O sea, sí, pero las cientos de miles de millones de toneladas que están produciendo las empresas, la van a volver a poner ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay educación ambiental en el país, porque la educación ambiental tendría que partir desde casa. Pero desafortunadamente, también tenemos un país pobre, donde la mayoría de la población no puede acceder a ciertos recursos. Entonces, obviamente están pensando más en la posibilidad de llevar comida a sus familias, que en lugar de estar pensando en, ah, ¿dónde separaré mi basura el día de hoy, no? O sea, obviamente no es la prioridad. Entonces, está cabrón. Que ahí entraríamos en un tema más utilitarista, ¿no? Se podría decir. Igual pasa en todo, ¿no? Como en las campañas políticas. O sea, la gente tiende a ver por el ahora más que por el mañana y tiende a ver por sus seres allegados que por la gente o el ecosistema o el mundo en el que vive, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y mucho de eso lo podemos ver en cuestiones de que, pues, las palancas, ¿no? Las típicas palancas de que en el seguro, este, te dimos un espacio, acá en la escuela, te dimos un espacio, ¿por qué? Porque conoces a esta persona y probablemente tú no eres el más capacitado para entrar, pero como tienes esa palanca y tienes esa facilidad, probablemente es un privilegio, diría yo, generalizando. O sea, ahí te van a meter, ¿no? Y quién sabe lo que va a ser de las personas que pudieron haber llenado tu cupo con mejores capacidades, con mejores intenciones de llevarse bien entre todos, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, a final de cuentas, ahí la cuestión es que el no estar preparado para estar en un sitio, pues, el hecho de que te metan por meterte, es lo que genera que después, a donde llegaste a hacer tu trabajo, no lo hagas de la mejor forma y eso termina perjudicando a otras personas o no solamente a otras personas, ¿no? Ya hablando en términos ambientales, pues, termina perjudicando a los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, tener a un dentista como director de ecología y después... O un influencer, ¿no? Ajá, y después... Más cotemporáneo. Sí, sí, sí. Y terminar aventando a alguna especie que no deberías de aventar a un lago, por ejemplo, pues, obviamente, volteas a ver al director de ecología y dices, ah, pues, eres dentista, ¿no? O sea, y no es que tengas algo en contra de los dentistas o en contra de los administradores. No, pero eres dentista... En contra de la persona, ¿no? O sea, si eres dentista, dedícate a ser dentista. No te dediques a temas ambientales. O sea... No es porque te gustan los perritos. No, o nada más porque el que quedó de presidente municipal eres su compa desde la primaria y decidió meterte en la dirección de ecología porque eres su amigo. Entonces, pues, está cabrón.